Donde se debatan las ideas, proyectos, planes y se lleven todas las necesidades para buscarle soluciones. Un Ateneo es un lugar, como tal lo dice, que vamos a escoger en el futuro. Y allí será a manera de un club. Ese club pertenece al pueblo. Usted tiene una idea y va y la expone. Los que hemos leído la Biblia y hemos estudiado la historia, conocemos una palabra que se llama aerópago. El aerópago que existía en Atenas era un lugar donde todos los atenienses se iban allí a filosofar, a hablar de proyectos, de ideas, de escritura, de todo lo que ellos vivían en esa época. Y entonces allí aprendían muchísimo. En este lugar o a través de este Ateneo nosotros vamos a tener ideas. Vamos a buscar proyectos nuevos. Vamos a poner los jóvenes a estudiar. Vamos a poner los niños a aprender algo. Las mujeres. Miren, cuánto me duele a mí ver las mujeres de mi pueblo sin hacer nada. Usted sale por las calles y las mujeres de nuestro pueblo no hacen absolutamente nada. Hay lugares donde las mujeres tienen una pequeña empresa. Yo fui en el mes de enero con unos franceses, con unos turistas, a un lugar cerca de Inver. Alguien nos indicó que existía ese lugar y fuimos ahí. Hay 20 mujeres trabajando. Ellas tienen una fábrica de chocolate y producen chocolate, también producen vino. Es algo muy hermoso. Solamente mujeres. Y ellas lo administran a manera de cooperativa. Y esto le da beneficios a ellos. Entonces, he visto tantos proyectos a través de la internet, de la televisión, donde las mujeres, los jóvenes, donde los hombres que tienen ciertas discapacidades pueden trabajar. Es decir, que todo el mundo se sienta activo. ¿Saben una cosa? Existe lo que se llama un gobierno benefactor o un gobierno promotor. El gobierno benefactor es el que hemos tenido casi siempre. El pueblo espera que el gobierno resolucione los problemas, que le traiga la comida, que le dé los zapatos y la ropa. Al final, esta persona se convierte en un parásito, en un inútil. No hace nada. Depende de lo que le dan. Ahora, mientras el gobierno promotor lo que hace es invertir en su gente, educarlo, proyectarlo, hacer lo que se sienta útil. Y entonces el pueblo comienza a generar energía económica o industrial. Y así puede salir a caminos. Si vemos los pueblos que fueron destruidos por la guerra, o los que han pasado de la pobreza a la clase media o al desarrollo. Si vemos su historia, su trayectoria, vamos a ver que fue así. Con la unión, con la perseverancia, detectando quién tiene capacidad para ejercer un oficio. Quién tiene capacidad para ejercer una profesión. Y entonces invertimos en ello. Estados Unidos es especialista en esto. Invierten en personas que ellos le ven futuro. Que le ven beneficios. Y entonces esa persona genera y se siente útil. Al hombre le gusta sentirse útil. Pero cuando a usted le dan todo, entonces nunca se va a sentir de tal manera. Por lo que, en este Ateneo, que es un lugar de todos, nos reuniremos y estaremos allí presentando proyectos, planes. Y poco a poco, socialmente, vamos a salir a camino. El siguiente punto es crear una red nacional e internacional que incluya a todas las personas que son nativas de nuestro pueblo. Contactarla donde quiera que se encuentren y que cada uno ponga un grano de arena en este proyecto. Levante la mano el que tiene familia fuera de Río San Juan. Ya sea en la capital, en Santiago, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Miren, 100%. Todos tenemos familia. Miren. Yo estaba recibiendo mi mail, mi mensaje, llamadas, después que este proyecto se presentó. Y mucha gente me dijo, Samuel, cuenta conmigo. Y yo le digo, tu pueblo está contando contigo, no yo. Hay personas que tienen facilidades, que están fuera del país, que pueden conseguir muchísimas cosas, pero saben que no confían en su pueblo. Y tenemos que renacer la confianza en ellos. Hay muchas personas que están cerca de relaciones importantes, que ellos pueden conseguir tales cosas y enviarlas para acá. Pero saben una cosa, se necesita un equipo del pueblo que trabaje con honestidad, con integridad, con responsabilidad y que no de su brazo a torcer. La palabra más importante en un hombre es la integridad. No sé cuánto saben el significado de la palabra integridad. La palabra integridad significa estar completo. Ustedes ven, el padre integral está completo. Y una persona íntegra es aquí y allí la misma persona. Y hay mucha gente en el mundo que tiene dos caras. Tres caras y hasta cuatro caras. Delante de usted es una cosa y delante de aquí es otra cosa. El hombre íntegro, según lo que dice la Biblia, aunque le afecte lo que va a decir, asume su responsabilidad. Aunque le afecte sus ideologías, su vida, su persona, él mantiene una misma cara. Eso necesitamos hombres íntegros de nuestro pueblo para cuando las cosas lleguen sean bien administradas. Y cuando usted administra una cosa, poquita bien, le van a poner en el mañana mucho en la mano. Y eso es existible, y eso se cumple. Entonces, usted comienza a llamar y le dice a su familiar, a su amigo, a quien sea que usted tenga por allá. Fulano, nosotros vamos a levantar este pueblo y necesitamos tu ayuda. ¿Qué tú puedes aportar? Una idea es importante. Un peso es importante. Un objeto es importante. Esta tarde, hablaba yo con la señora, que es la que trabajamos en la Fundación de los Niños, y está aquí ahora en la Canadiense. Y me dijo, Samuel, yo quiero llevar a los niños a un lugar. ¿Dónde podemos llevar? Tenemos 55 niños en la sala de tareas. Y yo le dije, bueno, a la playa lo hemos llevado ya. ¿Dónde lo llevamos? Porque salir de San Juan sale muy costoso para transporte. Y ella me dijo, Silvio San Juan, tuviera un parque. Y yo le dije, fuera muy bonito. Donde usted lleve su hijo en un ambiente sano. Que usted lo pueda soltar bien y ahora. Aquí en un ambiente sano. Me decía que usted pase un escándalo, una bulla, una bebedera, etc. Así vivimos. Y ella me dijo, yo voy a hacer todo lo posible. Por hacer un parque en este pueblo. Lucha a ver si tú consigues un terreno. Que yo voy a hacer contacto. Para ver si se hace un parque. Esa señora, que en dos años aproximadamente que tenemos trabajando, ha traído unos dos millones y medio de pesos. Que no se ven, pero están invertidos aquí en las niñas. ¿Qué le parece? Niño en los cuales se está sembrando. Pero viene otro, y otro, y otro. Nosotros tenemos la posibilidad de conseguir mucha riqueza para nuestro pueblo. Si nosotros sabemos primero administrar nuestra vida y luego administrar nuestra persona en la mano. Yo creo en eso. Y creo que ustedes también creen en eso. Hay mucha ayuda. Me decía un muchacho, con la ayuda que hay, Silvio San Juan se satura. Se llena y tenemos que darle a otro. Y es verdad. Lo que pasa es que tenemos que estar organizados. Si te besas. Si fuera para ahora. La esposa de mí, me dijo, Tere, buscate a diez niñas para pagar el curso de paredes. De las diez niñas, que ella necesitaba pagar el curso, ella pagaba seis mil pesos al mayo que fuera a partir. ¿De qué pago? De las diez quedan tres. Quedan tres porque son mis obrines y tienen que ir obligados. Porque los padres de nosotros nos lo obligaban. Me llaman y me daban a ganar cuando querían. Es que ese dinero se está perdiendo. Sí. Desperdiciando una inversión que dura para siempre. ¿Qué le parece? La educación, que es lo mejor de un pueblo. Y me dijo, termine el francés. Que después que termine el francés, yo le voy a pagar el dinero. Entonces, si ellos no ven que su esfuerzo avanza, que nadie lo valora, se van. Porque eso es lo que pasa en nuestro pueblo. Porque la gente viene con mucho entusiasmo, pero ve apatía, ve que no hay agradecimiento, y se va. Porque eso es ser más agradecido. Imagínese usted, a usted que le estén pagando esa cantidad por su hijo, aprovechelo, porque eso le dura para siempre. Porque usted no se lo puede pagar. Y si alguien lo está haciendo, es la mejor inversión. Inversión sana.